Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a SerenityMarkets.com, su web de información financiera en tiempo real de referencia, emitiendo para todos los inversores hispanoparlantes del mundo. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de apertura, perdón, de cierre, con las horas que son, de cierre de la sesión de hoy, martes 6 de junio. Empezamos a grabar a las 5 y media de la tarde. Antes de empezar, recordarles que se ha abierto ya la matrícula para el máster de este año, es la novena edición en Intefi Escuela de Negocios. Si entran con el cupón pronto pago 30, tendrán un descuento del 30% hasta el día 19 de junio, con muchas novedades. Una de ellas, por primera vez, tocamos temas de criptodivisas y demás, que hasta ahora no se tocaban, entre otras novedades. Nos vamos al mercado, tenemos al DAX subiendo 0,19%, el Eurostox 0,07%, el Stoxx 600 está mejor, con una subida al 0,45%, el IBEX 35 sube 0,18%. Como hace tiempo que no lo miramos, un vistazo al gráfico del Stoxx 600, como vemos este, al ser un índice más amplio, está más retrasado que los otros índices más pequeños y de más capitalización, o sea, de valores de más capitalización, como el Eurostox 50 o el DAX, este, como vemos, aún está a un 7% de los máximos, aunque es evidente, a simple vista se ve que no está en tendencia bajista, como ya no hay ningún índice importante en tendencia bajista, ni S&P 500, ni Nasda, ni nadie, excepto el Russell de Estados Unidos. Pero aún le quedaría. El Stoxx 600 necesitaría un poco más de tirón del sector de lujo, que de momento vuelve a estar un poco parado. No ayuda, no ayuda en la recuperación europea. Ayer flojeras y hoy más 0,28% en Louis Vuitton. En divisas el dólar vuelve a recuperar posiciones, el euro baja 0,21 frente al dólar, la libra baja 0,21 también. También el Bitcoin, a pesar de las malas noticias, porque hay que recordar el jaleo que se montó ayer con la denuncia que le está poniendo la SEC a Binance, hoy se lo ha puesto a Coinbase y directamente dice que ha operado de manera ilegal, sin haber tenido el permiso antes. Pero tras las bajadas de ayer, de más del 5%, pues el Bitcoin parece recuperarse. Los bonos están relativamente tranquilos, no hay grandes movimientos. Y en Wall Street, pues tenemos plano, tanto en SP500 como en Nasdaq se mueven muy poquito, 0,1 menos 0,1. Al Nasdaq le está haciendo la puñeta las gafas dichosas estas de Apple. Y es que esas gafas, pues son muy caras. Yo como no las pienso comprar, sean caras o baratas, lo único que me faltaba a mí, a mis años esas cosas. Pero bueno, dicen los expertos que entienden en gafas de esas que son muy caras y que son en triple de caras que las de meta, que ya está muy introducido en un mercado que, por otra parte, no ha terminado de despegar con claridad. Así que ahí serías dudas. Ayer, antes de lo de las gafas, estaba por aquí arriba Apple rompiendo máximos históricos y rompiendo esta muy fuerte resistencia de largo plazo que tenía ahí. Pero hoy se vuelve a meter por debajo ante esa consideración. La realidad es que sí que deben ser caras las gafas estas de marras porque le han rebajado la recomendación que yo haya visto tres brokers y algunos de ellos de comprar a neutral. Luego parece que hay unas ciertas dudas sobre lo que pueda pasar con este dispositivo. Ya veremos, porque también me acuerdo yo, como hace ya muchos años, se decía que el iPhone no iba a funcionar bien y al final pues sí que ha funcionado bien. Pero de momento pues ahí estamos con este tema. En cambio, el Russell de pequeñas compañías está subiendo muchísimo, un 2,51%. ¿Por qué? Pues porque aquí tiene mucha influencia este sectorial, el sectorial de banca regional. Que, bueno, parece que nos habíamos olvidado de él, pero sigue ahí. Es un sectorial importante. Y que para el Russell de pequeñas compañías, pues es más importante porque es que muchos de los bancos regionales están en este índice porque son pequeños. Ahí lo tenemos, una recuperación notable. A ver si quito el tostón este de la ventanita que se abre. No, pues no lo he conseguido. Bueno, no hay manera de quitar la ventanita de las narices y eso que estoy dándole al atajo de teclas que habitualmente me la cierra. Pero bueno, no sé, se me ha debido desconfigurar. Subida del 6%. Atención, subida del 6%. Parece que están intentando recuperarse, intentando atacar una resistencia cuantitativa bastante importante. Y como decía, pues como hay muchas de esas compañías que están en el Russell, pues de ahí que esté subiendo un 2,55%. El oro, a pesar de que el dólar está fuerte, hoy está subiendo un poquito, 0,14%, pero no hay manera de romper esa importantísima barrera que tiene en los 2.000. Ni siquiera se está acercando. Y ojo, el petróleo a mí me inquieta bastante. Después de noticias tan extremadamente alcistas como la que nos enteramos ayer, ¿no? De que Arabia Saudita va a bajar la producción en un millón de barriles, pues sigue bajando, 0,21%. Y esto es porque no se ve claro el tema de China. No se ve claro el tema de China y muchas dudas. Y por mucho que bajen la producción, pues el mercado no lo tiene claro. Además, ya no solo es China, está viendo ese famoso dato de ISM de servicios de ayer que está haciendo correr ríos de tinta por todos los lados, porque era un dato que mostraba inflación claramente a la baja y crecimiento claramente a la baja y mucho más débil de lo que estaba diciendo la Reserva Federal y todos los palmeros y pelotas que están siempre alrededor de la Reserva Federal en Estados Unidos. Entonces, ahora mismo, pues el mercado tiene muchas dudas. Descuentan un 76% que no va a haber recesión, perdón, que no va a haber recesión, madre mía, que no va a haber subida de tipos en Estados Unidos en la reunión de junio, es decir, en la próxima semana, vamos hablando claramente. No se descarta que pueda haber una subida de tipos en julio, pero de momento se están bajando esas ínfulas, ¿no?, que habían dado los de la Reserva Federal que hablaban y que subitivos y sobre todo, pues esa obsesión que le había dado al mercado porque se iban a complicar las cosas tras el dato de empleo del viernes que al final me sigue pareciendo que tiene muy poca credibilidad. Tiene muy poca credibilidad. Yo después de ver que el dato de ISM de servicios, su partida de empleo, está en contracción, pues no sé de dónde salen esos 339.000 empleos que nos dieron. Bueno, sí sé de dónde sale, lo hemos analizado muchas veces, del modelo nacimiento-muerte, de ajustes estacionales un tanto dudosos y una serie de cosas. Pero si el empleo es el 85% de la economía, francamente, con un ISM que ha demostrado hasta la saciedad, que suele ir muy pegado al terreno en todas sus subpartidas, tanto el de manufacturas como el de servicios y en todos los sitios del mundo, parece que funciona muy bien, pues hombre, que esté en contracción no cuadra con esa creación de empleo tan exagerada. Y en eso estamos, pues a ver cómo terminamos. Y el petróleo, pues está pagando los platos rotos. Compensa una noticia extremadamente positiva, que es de lo que estábamos hablando, pues con estas noticias más negativas. El sectorial de materiales básicos o la cesta de materias primas está subiendo 0,31. Y por sectores, pues tenemos que el que más sube es cuidados de la salud, más 1,24. Pero en general, si se fijan, los sectores defensivos hoy están mejor en general. Utilities más 0,56. Alimentación y bebidas más 0,58. Cuidados de la salud más 1,22. Telecos bajan 0,70. Las telecos están, que viven sin vivir en mí, después de que Amazon hace unos días dijo eso de que iba a entrar en el tema de telefonía móvil, Love Cost, en Estados Unidos. Desde entonces las telecos están dando unos bandazos impresionantes, bastante nerviosas. En general, pues todo esto es lo que ha pasado hoy. No hay grandes novedades. Yo creo que no debemos olvidar el aspecto técnico. Me da a mí la sensación que el SP500 está un poco parado, no tanto por las dichosas gafas estas de Apple, sino sobre todo porque se ha llegado a la resistencia a 4.300. Y ya, como hemos comentado esta mañana, pues ahí hay tres cosas, hay tres niveles. Es muy importante. Una resistencia natural, porque ahí está el pico máximo anterior del mes de agosto. El retroceso de Fibonacci, el 61,8% de toda la tendencia bajista previa. Y por si fuera poco, tenemos exactamente ahí una de las patas del famoso collar de JP Morgan, que siempre ha actuado como soporte a resistencia. Es un nivel muy importante. Si lo rompe, va a subir muy rápido. Si consiguiera romper esto, lo normal es que se plante en el extremo de esta resistencia cuantitativa fácil y rápido en el entorno de 4.452. Si no consigue pasar, pues nos tendremos que fijar en su soporte natural, que sigue siendo la media de 50. Se ha parado ahí en todas las últimas minicorrecciones. Y en este momento, pues tenemos ese nivel en 4.166. Antes, también tenemos un soporte no tan fuerte en la zona 4.200-4.220. Quería comentarles, antes de dejarlo por hoy, un paper de Bank of America que me ha parecido muy interesante. Ellos publican cada semana lo que hacen sus clientes. Como es un banco muy grande, la muestra de sus clientes, pues es una muestra estadísticamente bastante significativa de qué está haciendo la mano fuerte, qué está haciendo la mano débil en el mercado. Y fíjense qué datos más curiosos. En principio, la semana pasada se dieron las ventas mayores en 13 semanas, en general, en conjunto de sus clientes. Pero ahora viene lo interesante. Fíjense aquí. Los clientes particulares fueron vendedores netos y llevan ya 10 semanas así consecutivas vendiendo. Los particulares están vendiendo, al menos sus clientes particulares. Que puede que sean unos particulares de nivel algo más alto de la media, pero particulares. Sin embargo, los institucionales y los hedge fund fueron compradores netos por tercera semana consecutiva. Si nos vamos a una media de cuatro semanas, observamos que las ventas de los clientes particulares, atención, en un promedio de cuatro semanas, las ventas de los clientes particulares son las mayores desde octubre del 2021. Ojo, ¿eh? Desde octubre del 2021. Y permanecen, son tan fuertes que permanecen en el entorno de un evento de dos desviaciones estándar. Ya saben que las posibilidades de que se dé algo con dos desviaciones estándar son apenas del 5 y pico por ciento. No son más. Entonces, es un evento que no es fácil de ver. Las ventas, por lo tanto, son muy fuertes las de los particulares. Mientras que, como digo, las manos fuertes compran. Y lo que recuerda Banco de América me parece sumamente interesante. Es que cuando se ha visto esta cantidad de ventas de los clientes particulares tan grande, con dos desviaciones estándar casi superadas, por ley de sentimiento contrario, en los siguientes 1, 3 y 6 meses, en 4 de las últimas 5 veces en que se dio este fenómeno, el mercado subió. De hecho, miren las palabras con que denomina este fenómeno. Similar, capitulación minorista. Usa la palabra capitulación por parte de los minoristas. Estas cosas son difíciles de ver y hacen falta estudios un poco más complejos como estos para poderse darse cuenta. Pues manos débiles venden, manos fuertes compran. No suele ser eso una mala combinación en el mercado. El último factor que hay que tener en cuenta en esta clase de flujos, de estudios de flujos, es el de las recompras. Y las recompras, esto no es bueno para el mercado, están aflojando. Llevan cuatro semanas aflojando y moviéndose por debajo de los niveles normales. Esto puede estar perjudicando al mercado y más que pronto va a empezar el blackout de recompras. Recuerden que según Goldman, a mitad de la semana que viene ya tendremos ese blackout y habrá un 50% de compañías que no podrán recomprar, debido a que se acerca la temporada de publicación de resultados del segundo trimestre. Como ven, datos bastante útiles, al menos para tenerlo en cuenta, aunque no sea algo vital para operar. Terminamos con dos comentarios de Goldman que hoy han tenido mucha repercusión. Goldman ha dicho que habrá, podía haber una subida de 25 puntos básicos en julio, en junio no cree. Y lo más interesante es que dicen que solo ven unas posibilidades de recesión del 25% en Estados Unidos. Otro factor importante en el día ha sido que la Reserva Federal de Australia ha subido tipos por sorpresa. 25 puntos básicos cuando nadie lo esperaba y además ha dicho que podría seguir subiéndolos. Y nada más, un mercado que yo creo que al margen de todo esto de Apple y las gafas estas de realidad virtual, está muy centrado en esa resistencia 4300 del SP500. Y atención, como hemos dicho antes, a esa gran recuperación del Russell, que es el protagonista del día indiscutible, con 2,70% gracias a la subida del 6% de los bancos regionales. Tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo les agradecería mucho un like y sobre todo que se suscriban al canal que nos puede ayudar mucho en el algoritmo de YouTube. Si no hay ninguna novedad, mucho movimiento de aquí al cierre, me despido de ustedes a nivel de vídeos hasta mañana a las 8 y media, 2 y media de la madrugada, hora de Nueva York, para ver cómo viene la apertura en Europa en ese momento, para el vídeo de la crónica de apertura. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes. Les deseo que pasen una muy buena tarde. Hasta mañana.